Yo quiero que tú mires las imágenes porque tenemos algo ahí, está la pantalla que vas a ver Tenemos unas imágenes que yo sé que te van a gustar, adelante Hola Giovanni, te habla Flavio, ojalá que puedas llegar a ser jugador de fútbol Hola Giovanni, vas a compartir con nosotros momentos sagrados, te mando un abrazo Hola Giovanni, te saluda Santiago Salazar, sé que estás en busca de tus sueños, pero sé que lo vas a conseguir Espero que sigas siendo hinchas de Alianza, ojalá que puedas lograr tus cosas, tus metas Te mando un abrazo fuerte de aquí, de toda la gente de Alianza Hola Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que quieres, tienes que luchar Que te esfuerces al máximo y vas a poder lograr tus sueños Hola Giovanni, soy Ismael Alvarado, esperando verte pronto por acá, un saludo y un fuerte abrazo Hola Giovanni, espero verte muy pronto acá en el club, con nosotros jugando Hola Giovanni, ¿cómo estás? Quiero saludarte, mandarte un saludo, esperando que... ¡Aposo Giovanni! ¡Todos los jugadores! Con la ayuda de Dios todo es posible, ¿no? Hola Giovanni, ¿cómo estás? Te habla Giovanni Pinto, te mando muchos saludos, un fuerte abrazo Hola, este es un saludo para mi amigo Giovanni, sé que eres un gran futbolista y un futuro importante que esperas Y sigue adelante con mucha fuerza, con mucha consistencia para que todos tus deseos se cumpla Hola Giovanni, te saluda tu amigo José Soto Ojalá se pueda cumplir tu sueño de alguna vez ser futbolista profesional Mandarte un saludo acá de Alianza Bueno, ante todo buen día Giovanni, te hablo César Cueto ¡Ay César Cueto! ¡Aplausos para ser chicas! Un saludo para que te des un poquito, para que eres tu padre, que puedas ser tu sueño de César Cueto A ver qué tal Memoria tiene Giovanni, ¿quién es tan saludado? Me decía también César Cueto, también Saritama, Junior Visa, Salazar, Pinto, Aracaki, Pepe Soto, y... Flavio, Flavio Maestri, Shurliza Eso, madre, mucha gente, y a ver si tienes memoria Y mientras tú veías la cara de ellos, en el lado derecho de la pantalla, ¿qué veías? ¿En el lado derecho? En un lado ellos te saludaban, y al otro lado ellos estaban haciendo algo, que se apoyaban en un auto Estaban firmando una camiseta Estaban firmando una camiseta, yo quiero invitar a la primera modelo con la segunda sorpresa, señores y señoras, adelante por favor ¡Muy bien! Gracias Gracias La tercera sorpresa que tenemos, adelante Hola Giovanni, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Raymond Manco, para invitarte este domingo al estadio Me parto con la municipal a las 3 de la tarde, para que veas el partido de una zona preferencial Y bueno, a la vez pedirte disculpas por no poder acompañarte, ni venir a visitarte hoy Y bueno, a ti te mando un fuerte abrazo, y que hacías tus notas para que cumplas tus sueños, ¿no? Y ahora sí ¡Se va al estadio, señores y señoras! ¡Se va al estadio en un asiento preferencial! De manera que, ¿vas a jugar al estadio por primera vez? Sí, todavía va a ver a Alianza Lima jugando ¡Claro que sí! Y encima a ver a Alianza Lima, que es su equipo favorito, señores y señoras ¡Muy bien! Pero, su afición para el fútbol, su capacidad de entrega, sus esfuerzos acá patentados en sus notas y el apoyo de los padres Si lo que a él más le gusta y lo que a él le vive es jugar fútbol, podrían verse frustrados Porque en el colegio, en el barrio se juega fútbol, juegas con niños que no juegan tan bien Si tienes algún error, algún defecto en tu juego, nadie te lo corrige Un jugador que, o un niño, o un joven que quiere realmente trabajar en el fútbol, necesita lo más importante El gran sueño de Giovanni es inscribirse en una academia de fútbol Nosotros, antes de que él pueda acceder a una posible cuarta sorpresa, tenemos que saber si él realmente sabe jugar Bueno, obviamente yo no voy a jugar una pichaca con él, ni mucho menos Pero, a mí me han dicho que, él está dispuesto a hacer lo que sea en la cancha Si se cae en defensa, él hace defensa, si es un delantero, un delantero Y si tiene que tapar, él tapa ¿Tú has tapado alguna vez? No he tapado, pero también me gustaría tapar también Si hace falta, tapas Sí A ver, vamos a ver Préstame esa pelotita Señora, espérenme acá un momentito, por favor A ver si la conoce, a ver si la conoce A ver, vamos a hacer como que este es el arco Este es el arco Señores, un jugador tiene que estar listo para todo Un penal, un penal Ahí se va a producir el penal en el envío, un directo de jugadores Ajá Hay que hacer la retiración artificial Señores, vengan para acá chicos Yo, Ari, venganse por acá Vengan para acá, por favor Vengan conmigo Gracias por venir, realmente les agradecemos mucho ¿Están listos para el domingo? ¿El domingo es el partido? Sí, el domingo tenemos que entrenar a Muni Y esperamos, ¿no? Que nos haga cosas bien y dedicarle el partido a Giovanni A Giovanni Ustedes el domingo tienen que hacer su trabajo Y sentarse a ver qué pasa, ¿no? Sí, este, lamentablemente Otra sería la situación por el último partido Pero bueno, son cosas del fútbol Y ahora tenemos que terminar el campeonato, ganar Y bueno, a ver, Dios decidirá que... Lo que pasa, yo pienso que los grandes equipos del Perú Los hinchas tienen que comprender que Hay nuevos equipos que pujan también Equipos en provincias que antes no figuraban Y la lucha ahora es mucho más complicada Mucho más difícil, ¿no? Sí, y es algo que a veces mortifica, ¿no? Porque cuando por ahí hubo Alianza o Cristal no andan bien No le dan mérito a los demás equipos, ¿no? No le dan mérito, ¿no? Ahora a Bolo, a Martín hacen unas campañas Y el campeonato es medio, creo, y no es así, ¿no? O sea... No, el equipo, el campeonato está más complicado ahora Muy bien, señores y señores Y tenemos al gran Rodman ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, está con nosotros Gracias por tu invitación Atiéndelo, Giovanni, el día domingo Y tenemos... Tenemos nuestra cuarta sorpresa Señores y señores Que yo creo que es fabulosa Escucha, Giovanni Bueno, Giovanni Acá hay parte del Club Alianza Lima Bueno, la Academia César Cueto Y el profesor Guillermo La Rosa Te mandan una beca integral por un año Para que practiques fútbol Para que poco a poco puedas lograr tus sueños Bueno, el mundo no ha podido lograr Pero que, ¿por qué no? En unos años, ¿qué haces? Bienvenido, ¿cómo podrían salir más? ¡Veas a la Academia, Giovanni! ¡Veas a la Academia, Giovanni! ¡Veas a la Academia, Giovanni!